El diodo láser emite una luz que permite que el diodo láser emite una luz que permite que el diodo láser emite una luz que permite que el diodo láser emite una luz que permite que el diodo láser emite una luz que permite que el diodo láser emite una luz que permite que O sea, son los que emiten la luz, son los que emiten la luz. Un buen láser tiene que administrarte esta potencia en cortitos espacios de tiempo, 15 milisegundos o 30 milisegundos. El láser es una luz roja atraída por la melanina del pelo. Cuanto más grueso y más negro es el pelo, mejor es atraído. Comienza Hecho en Castilla y León. A pesar de la crisis económica que han vivido en los últimos años determinados sectores tradicionales de nuestra economía, lo cierto es que el de la estética apenas se ha resentido y uno de los revulsivos ha sido la oferta de depilación láser. Hoy conocemos a uno de los pocos fabricantes en España de este sistema de depilación y el único de Castilla y León. Hola Mario, buenos días. Buenos días María. ¿Cuántos fabricantes hay ahora en España de equipos de depilación láser? Yo calculo más o menos 3-4 fabricantes como tal. En Castilla y León solo uno, que sois vosotros, sois los últimos en llegar al mercado, pero con mucha experiencia previa, ¿no? Sí, así es. Somos posiblemente de los últimos en llegar, pero también somos de los primeros en importar este tipo de equipos para España y plantearlos en el mercado español. Nosotros llevamos como 17 años trayendo equipos de fuera. ¿Hace 17 años ya se utilizaban estos sistemas de depilación en España? Se utilizaban más bien vinculados al sector médico. Al discurrir del tiempo se fue popularizando y ahí bebimos para construir y tomar las excelencias de equipos solventes y rechazar las miserias y construir un equipo compacto que pudiera dar respuesta a las necesidades del mercado, que las había. ¿Qué ventajas ofrece fundamentalmente vuestro equipo con respecto a otros equipos que hay en el mercado? Han sido años de investigación profunda para conseguir que fuera eficaz, que fuera seguro y que a la vez fuera cómodo. Para que te hagas una idea, los láseres antiguos que nosotros importábamos hace 17 años se tardaban en hacer unas piernas completas 4 horas. Hoy con un equipo bueno y solvente y rápido las puedes hacer perfectamente en 40 minutos, una hora... Enseñenme vuestros equipos, Mario. Muy bien. ¿Esta es vuestra máquina, Mario? Esta es la criatura ya recién parida. Yo desde siempre creí mucho en la especialización. Y toda nuestra potencia y nuestra humilde sabiduría está dedicada a este solo equipo. Y sobre él trabajamos, lo vamos en esencia evolucionando. ¿De qué se compone y cómo funciona? La máquina, una vez que ilumina, destaca sobremanera en el panel central este círculo azul que marca la temperatura. Esta máquina ahora mismo está a menos 3 grados. Es muy importante trabajar estos sistemas con frío. ¿Por qué? Si nosotros no dotáramos a la pieza que va en la piel de mucha temperatura, de muy baja temperatura, haríamos el tratamiento insoportable. Por tanto, la combinación de esas dos temperaturas, mucho calor que emite la máquina y mucho frío que se despide de la punta, podríamos hablar de un tratamiento indoloro. En lo que consiste la depilación láser es en eliminar el vello a través de temperatura, es decir, quemarlo. De aquí sale luz. Esa luz en contacto con la piel se convierte en energía térmica, en temperatura. Nosotros alcanzaremos los 50, 60, 70 grados sobre cero para conseguir dañar térmicamente las células madre. Un buen láser tiene que administrarte esta potencia en cortitos espacios de tiempo, 15 milisegundos o 30 milisegundos. Ahí veis un contador donde va diciendo los disparos que estamos emitiendo. Los láseres de media y baja potencia sí pueden administrar mucha energía, pero siempre la van a administrar en pulsos largos. O sea que le estamos dando tiempo al pelo a reaccionar. A reaccionar y a que te rechace gran parte de esa energía que la administramos. Bueno, os presento a Mariluz. Mariluz, María. Hola, Mariluz. Hola, María. Mariluz es una del alma mater de este proyecto, una de las personas en que yo más confío. Y me atrevo a decir que una de las personas que más sabe ahora mismo en España sobre tecnología láser. ¿Por dónde más están vuestros sistemas? Ahora mismo estamos volcados en países latinoamericanos. Tienen muy en alza la belleza. De aquí a seis, ocho meses contamos ya introducirnos en Estados Unidos. Ya está trabajando un partner nuestro allí para conseguirnos la FDA, el certificado que debe llevar la máquina para poder introducirla allí. Los americanos se protegen bien en este sentido, ¿verdad? Son muy proteccionistas y yo eso lo aplaudo porque defienden mucho su producto. Y cuando entra un producto europeo lo miran muy bien. Hay que exigir unos mínimos estándares y más en esta tecnología que al final de cuentas estás trabajando con la salud de las personas. Es mejor entrar más tarde pero entrar bien. Nos despedimos de ti entonces. Pues sí, me tengo que marchar ahora que cojo el AVE y me voy a Sudamérica. Pues mucha suerte y buen viaje. Gracias, María. Gracias a vosotros. Mariluz, hemos visto cómo funciona vuestro equipo y aquí están las entrañas, ¿no? Sí, sí. ¿De qué se compone básicamente? Un equipo de láser se compone principalmente de un equipo de refrigeración, de frío, y un equipo de electrónica que controla el diodo láser. Y aquí en concreto, ¿esto es el equipo de frío? Para que me entiendas, María, funciona como una nevera de casa pero en vez de enfriar alimentos, enfría agua que refrigera el diodo. Lo que hace es que el tratamiento sea mucho menos doloroso y más fácil de llevar. ¿Y dónde está el láser diodo que es, bueno, el corazón del sistema, no? El láser del diodo es esta piececita que lleva seis barras, son seis barritas de color negro. ¿Y esas barritas son los diodos? Eso es un semiconductor que son diodos que les traen de Alemania y nos suministran una potencia. Con seis barras conseguimos 1.200 vatios. O sea, son los que emiten la luz. Son los que emiten la luz. Por estos tubitos se refrigera el diodo por dentro y esta es la parte óptica, el sistema óptico, que la parte principal es esta ventanita. ¿Y esto qué material es? Esto es zafiro. Se ve un poquito el tono rosáceo y lo que nos hace es reconducir la luz al punto que nosotros queremos. Esta ventanita iría colocado en esta parte que va en la punta. O sea, que protege y dirige. Protege el diodo, le enfría y dirige la luz. Bien, María, hemos visto el sistema de refrigeración. Ahora vamos a ver la segunda parte importante, que es la electrónica. Todo el conjunto que lo que hace es controlar el láser, que la energía, la intensidad del láser, el tiempo que ponemos, funcione correctamente. Si hay algún problema, la máquina pare. ¿Cuánto tiempo os lleva montar una máquina? Partiendo de cero, desde el primer tornillo hasta que la cerramos en el cajón, tres días completos una sola persona. Cada uno de estos puestos son ahora máquinas que se están montando simultáneamente. Exactamente. Una vez que hemos terminado con la electrónica, ahora hay que unir la parte de frío que hemos visto antes con la parte de electrónica. Normalmente estamos sacando de tres a cuatro máquinas diarias. Hay mucho desconocimiento en el mercado sobre los sistemas de depilación láser. A grosso modo, ya que Mario te ha presentado como una de las grandes expertas del tema en España, ni más ni menos, Mariluz, cuéntanos un poquito qué tenemos que tener en cuenta o qué diferencias fundamentales hay entre los distintos sistemas. Hay muchos sistemas de fotodepilación. No quiere decir que estén utilizando diodo láser. Pueden utilizar cualquier otro sistema que pueda ser Alejandrita, Neodimio, incluso IPL. Cada uno tiene su frecuencia de luz. ¿Eso quiere decir que incide más o menos en más o menos profundidad sobre la piel? Eso es. Es el rango que mejor capta la diferencia, para que nos entendáis, entre el color del vello y la piel. Pilar, buenos días. Buenos días, María. Bueno, yo tengo mis gafas también, que veo que son necesarias. Y obligatorias. Y obligatorias, además. Aquí es donde dais formación para que las usuarias de vuestros equipos, bueno, pues aprendan a utilizarlo correctamente. Eso es. ¿Qué tienen que tener en cuenta? El fototipo de piel de cada clienta y el tipo de pelo. ¿Qué tipo de pieles son las más comunes? Piel blanca, que se broncea en verano, pero luego vuelve a ser blanquita, normal, con un pelo negro. Se eliminan más fácilmente los vellos más oscuros que aquellos más claros, ¿no? Sí. Eso es, porque el láser es una luz roja atraída por la melanina del pelo. Cuanto más grueso y más negro es el pelo, mejor es atraído. Estamos haciendo en este caso unas axilas. Sí, es un fototipo 3, ¿vale? Es muy blanquita. ¿Y en cuántas sesiones con este sistema garantizamos la depilación definitiva? Una media de 4 a 6, dependiendo de la fuerza que tenga el pelo de cada cliente. Es necesario que siempre estén rasuradas completamente las zonas en las que vamos a trabajar. ¿Por qué? Realmente porque el pelo le necesitamos, entonces no le puedes arrancar. Si le arrancan no tenemos pelo, no podemos matar ese folículo. Y si le dejas, hacemos un efecto cerilla que quemaría a la clienta. Cada vez que suena esto que estamos escuchando es un disparo. No quiere decir que sea un pelo. Como ves, una zona rectangular, toda esa zona es lo que el láser coge. ¿Cuánto tiempo nos dura cada sesión para depilar las axilas, por ejemplo? Unas axilas en 5 o 10 minutos están hechas. ¿El porcentaje de eliminación del vello es del 100%? Con este láser podemos asegurar un 99%. ¿Hasta qué punto el láser ha desterrado a la cera? También he decidido. Pues yo creo que ya en un 80-90%. Este gel, ¿para qué es necesario? Porque voy a hacer un barrido, entonces necesito gel para poder conducir bien la máquina. ¿Un barrido en qué consiste? Y son muchos más disparos en menos tiempo. Cada vez lo utilizan más hombres también, ¿no? Sí, mucho más. ¿Y qué se depilan los hombres? Pecho y espalda y a hombres deportistas las piernas. ¿A ellos les duele más? No, no es que duele más. La máquina duele lo mismo, pero los hombres algunos se quejan más y otros no. Hay de todo. O sea, que aguantan menos el dolor, ¿quieres decir? Eso es. ¿Hay algún remedio o producto que se pueda aplicar para reducir el dolor? No. Realmente con el frío que nos da la punta, no te hace falta ningún tipo de anestésico ni nada. Pilar, pues ha sido toda una sorpresa descubrir que en Castilla y León también se fabrican sistemas de depilación láser. Esperamos haber podido solventar algunas dudas que los usuarios y usuarias tienen con respecto a este sistema. Muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias.